Desde el año 1995, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR, ha trabajado en el modelo de certificación de competencias laborales, en donde ha desarrollado diversos esfuerzos con diferentes sectores de la economía nacional. En ese año, el INSAFOR elaboró cinco programas de formación basados en competencias laborales, para que se implementaran en la modalidad empresa centro. Llegar a la elaboración de programas fue un proceso que implicó la capacitación del personal interno clave y a proveedores externos, en metodologías participativas que permitieran obtener las buenas prácticas de los trabajadores y plasmarlas en documentos formativos. En 1999, el INSAFOR le proporcionó a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, los cuatro perfiles de competencias laborales de electricistas para que sean empleados en los procesos de validación de todas aquellas personas interesadas en certificarse como electricista de cuarta categoría, tercera, segunda y primera categoría. En la actualidad, todas las personas interesadas deben realizar las evaluaciones respectivas y los que aprueben, CIGET les emite el carnet respectivo que les autoriza a realizar las instalaciones de acuerdo a la categoría certificada. Para el año 2001, el Instituto Rector de la Formación Profesional en El Salvador lanza la propuesta para implementar el sistema de certificación de competencias laborales a nivel nacional. Desde el año 2005, el INSAFOR contrata los servicios de capacitación del Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín, Italia, para ejecutar dos programas en la modalidad presencial y a distancia, formador de formadores y gestión de recurso humano por competencias. Estos programas han contribuido a construir la plataforma metodológica y de recursos humanos especializados que se necesita para implementar el sistema de certificación de competencias laborales. También ha ayudado a fomentar la cultura de la evaluación y certificación de competencias laborales para los proveedores de servicios del INSAFOR y de las personas que laboran en las empresas. A la fecha, se han ejecutado cuatro ediciones del programa, entregando un total de 2,201 certificados, 1,328 certificados de competencias para proveedores de servicios, facilitadores e instructores de la formación inicial y 873 certificados de competencias para trabajadores de las empresas, principalmente pertenecientes a las áreas de recursos humanos, mandos medios y directivos. El estarme capacitando en un programa por competencias como formador de formadores, me da a mí muchas habilidades para poder aplicarlas en las capacitaciones que implementamos en la facultad, en el sentido de que aborda todas las destrezas, habilidades, en fin, las competencias que tenemos que tener los formadores para poder dar respuesta a las necesidades que están en la universidad y en la sociedad completa. Para el año 2008 y en coordinación con empresarios de la industria del plástico, inicia el modelo de certificación de los operarios de la industria del plástico. En el marco de este modelo, se han certificado a 609 personas, entre operarios, facilitadores, evaluadores y trabajadores formadores. Esta certificación provocó cambios importantes en la parte actitudinal de estas personas, ya que las empoderó al ser reconocidos como especialistas. Su productividad se vio mejorada, su relación familiar cambió completamente y todo le da un impulso enorme al desarrollo profesional que en ellos se pone de manifiesto a partir de un elevado desempeño. Estos son ascendidos y aptos para adquirir más responsabilidades. La certificación a todas estas personas les cambió su vida y mejoró la productividad de la industria. A esto yo le llamo transformación productiva, porque transformó las vidas de las personas y mejoró la productividad de las industrias. El objetivo del modelo es reconocer a nivel nacional las competencias de un trabajador obtenidas en el trabajo o mediante la formación. Yo tengo noveno grado y esto viene a ser como mi graduación para mí, ¿verdad? 25 años de experiencia en el área de plástico, siento que me han servido mucho, tanto en la empresa como fuera de ella. Como sabemos, pues en las empresas de aquí en nuestro país, muchos aprenden empíricamente los procesos. Los principales resultados del modelo de certificación de competencias laborales en la industria del plástico son cuatro normas de competencias laborales, extrucción, flexografía, soplado e inyección, cuatro paquetes de instrumentos de evaluación, 609 portafolios de evidencias, un módulo de competencias transversales en torno de la industria del plástico, la actitud en el trabajo y la comunicación efectiva, cuatro módulos formativos de competencias específicas, cuatro carreras de aprendizaje implementadas en la modalidad empresa centro-sistema dual. Todo este trabajo fue posible gracias al apoyo de más de 50 empresas, las que pusieron a disposición a sus expertos trabajadores para elaborar los distintos productos requeridos para la certificación de competencias. Las empresas de la industria del plástico fueron pieza clave en la construcción de este modelo de certificación, la cual es una experiencia líder a nivel nacional y regional que le apuesta a la mejora de la competitividad de las empresas de la industria por medio de la certificación de las competencias de los trabajadores. En la actualidad, otros sectores económicos de El Salvador han mostrado su interés en el modelo de certificación por competencias laborales, puesto que reconocen la importancia y beneficios de certificar que el desempeño de determinadas funciones productivas se realiza bajo estándares de calidad previamente definidos y validados por los empresarios y trabajadores de los diferentes sectores productivos. INSAFOR, transformando vidas para el trabajo.